en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se incendió esta tarde el Centro de Abastecimiento y Equipamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, que dejó una pérdida total de más de 7 mil metros cuadrados de construcción y varias toneladas de medicamento. Vamos con Estefanía González, que nos tiene información de Última Hora. Adelante Estefanía, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues como ustedes comentan ahí en el estudio durante la tarde de este día, pues se registró un fuerte incendio este en el almacén de la delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual pues se ubica en el libramiento Oscar Flores Tapia y su cruce con la carretera antigua Arteaga. A este lugar pues durante aproximadamente las cuatro de la tarde se realizó el reporte en 911 para pedir el apoyo de los cuerpos de emergencia, ya que se estaba llevando a cabo un fuerte incendio, el cual en un principio los mismos, los pocos trabajadores que quedaban dentro de estas bodegas intentaron extinguirlo, sin embargo, pues se les salió de control y fue cuando dieron aviso a 911 solicitando pues el apoyo de los cuerpos de emergencia. Al lugar se trasladaron unidades del cuerpo de bomberos de Arteaga, sin embargo, ante la magnitud de esta fumarola y del fuego que había en el interior, pues decidieron solicitar el apoyo de las cuerpos de emergencia, tanto de Saltillo como de Ramos Arista, y pues al lugar acudieron diversos elementos del cuerpo de bomberos con el camión Cisterna y con pipas, así como también se trasladaron pipas particulares con apoyo para poder sofocar este lamentable incendio que ocurrió dentro de estas bodegas, las cuales pues almacenan gran cantidad de medicamentos y de artículos utilizados en las clínicas del IMSS, pues bueno, afortunadamente no hubo personas con lesiones de gravedad, solamente se mencionó que una persona fue trasladada por paramédicos del cuerpo de bomberos de Arteaga hacia el ISTE, debido a que contaba con quemaduras de segundo grado en la parte de la espalda, de brazos y cuello, pero pues descartaron que tuviera lesiones que tenían en riesgo su vida, y pues estas labores pues duraron varias horas, todavía se están resguardando este punto de la ciudad de Arteaga, debido a lo que todavía se están realizando labores de enfriamiento, y pues debido a las dimensiones que se abarcó este voraz incendio, también en un principio cuando llegamos al edificio se comentaba que una de las barras podía colapsarse debido al calentamiento que había en el interior, pero pues afortunadamente no pasó esta situación, y también pues personal de protección civil señaló que este incendio, bueno no sabían cuál era la causa de este incendio, todavía se desconoce, sin embargo trabajadores les manifestaron que escucharon pues una fuerte explosión en la parte trasera, la cual pues pudo ser la causante de este siniestro. Estefanía, dime una cosa, en estos momentos ya fue sufocado el incendio que ya llevaba varias horas, y ya fue controlado. El incendio ya fue controlado, sin embargo todavía siguen realizando las diversas maniobras, ya que pues era una bodega demasiado grande, el cual pues contenía diversos artículos médicos, pero que todavía se siguen con las labores, ya fue controlado, sin embargo pues todavía va a tardar varias horas más. Por otra parte, el tema de la circulación, ahí sobre la vía que pasa ese libramiento, ¿verdad? ¿Ya está restablecida la circulación? Por el libramiento sigue la circulación abierta, durante la tarde estuvo abierta, sin embargo la cual, la vialidad que se vio afectada fue el área de la carretera antigua orciada, o también conocida como el bulevar Jesús Valdezán, el cuerpo todavía se mantiene cerrado, ya que todavía se encuentran los cuerpos de emergencias, tanto de Saltillo, de Arteaga y de Ramos Aripe. Entonces, no hay que circular por Valdez Sánchez. Así es, si pueden evitar ese cruce, pues, tomen rutas alternas, ya que los historiadores se van a tardar varias horas más en que puedan liberar esta circulación con dirección hacia Ateaga. Valdez Sánchez y liberamiento Oscar Flores Tapia. Muchísimas gracias, Estefanía, seguiremos en contacto contigo el resto de este espacio de noticias. Claro que sí, muy buenas noches. Es una lástima, esta construcción albergaba varias toneladas de medicamentos, material para el abasto de las clínicas y de los hospitales, pero bueno, este complejo consta de tres naves con diferentes departamentos para cada tipo de medicamento y herramienta de uso médico y, bueno, en la primera área, al frente, hacia el libramiento, se ubicaba la bodega de material de limpieza, leche, fórmulas lácteas, sueros y otros medicamentos en polvo. A un lado estaba el cuarto frío en el que se almacenaban insulinas, biológicos y otros fármacos que requieren refrigeración. En la parte trasera estaba la bodega del departamento de varios, donde se resguardaban los uniformes del personal, sábanas, equipos médicos y de oficina. En la segunda nave estaba el material de curación, como gasas, vendas, equipos para bombas y la tercera nave se destinaba al medicamento como ampolletas, pastillas, medicamento líquido y antibióticos. Además, que en un área especial está el área de medicamento controlado para cáncer y otros padecimientos bajo llave. El titular del IMSS en Coahuila, Leopoldo Santillana Reigue, descartó que se presente desabasto de medicamentos, imagínese usted, derivado del siniestro, ya que las unidades médicas cuentan con una reserva de 2.5 meses de fármacos en sus subalmacenes. Entonces, pues según él, no va a afectar, pero si así no hay medicamento en los hospitales, ahora con el incendio.